Muy buenas damas y caballeros y bienvenidos al resumen de lo que han sido los primeros entrenamientos libres del gran premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola Y señores, no quiero que empiecen a saltar las alarmas, pero sí chavales, sí, es inevitable fijarse en las posiciones de los pilotos del equipo Red Bull, ¿no? De Sergio Pérez y de Max Verstappen en cuarta y en quinta posición Bueno, para empezar chavales, está siendo un circuito muy desafiante para los pilotos A mí me está encantando, la verdad, porque en esta primera práctica libre, vaya, ya hemos visto a muchísimos, pero muchísimos pilotos por fuera de pista, ¿eh? Desde los más pequeños, por así decirlo, como un Logan Satchett, hasta los más grandes como Max Verstappen o hasta el propio Lewis Hamilton, ¿no? Que hoy además se han estado pegando muchísimo con su monoplaza, fíjate aquí, Lewis Hamilton al principio de la sesión, como ya estaba probando Las escapatorias, porque sí chavales, es que encima este trazado se ha visto modificado, sobre todo las escapatorias de diferentes curvas, ¿no? Han quitado bastante parte asfaltada y lo que han implementado es grava, para que el piloto, bueno, pues tenga que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Y que entienda que en el momento en el cual pone alguna que otra rueda fuera del límite de pista, vaya, no se va a encontrar asfalto, sino que se va a encontrar grava Y esto, pues, va a perjudicar evidentemente su tiempo por vuelta y además también puede ser que el rendimiento del monoplaza Porque como pilles un piano un poco más rápido de la cuenta, te puedes cargar el fondo plano y hasta luego, Lucas, ¿no? Y eso, por ejemplo, también le ha pasado durante toda la jornada de hoy a Max Verstappen Es increíble como Sergio Pérez, llevando un monoplaza que está totalmente diseñado para Max Verstappen, haya terminado por delante de él Sí, ok, chavales, sí, solamente por siete milésimas Pero yo quiero ir en cuanto a los fallos, ¿no? O a los errores de conducción, mejor dicho Max Verstappen ha cometido, te voy a decir que bastantes, incluso fallos, ¿eh? Durante esta primera práctica libre, nada normal La verdad es Max Verstappen, hacía muchísimo tiempo que yo no recuerdo una sesión de entrenamiento libre similar a la que hoy ha hecho Max Verstappen Con muchísimos, muchísimos problemas Y como te digo, su compañero de equipo, Sergio Pérez, ha conseguido ser más rápido que él Con su mismo coche, con su misma configuración Y además, Sergio Pérez ahora mismo yo no recuerdo ninguna fuera de pista ni nada por el estilo Ni siquiera ningún sustillo me parece que Sergio se ha llevado en los primeros libres Me parece que toda la sesión Sergio Pérez ha tenido, ha llevado vaya su monoplaza sobre raíles O bueno, por lo menos por lo de lo tiene que llevar, ¿no? Que es por la zona negra, digamos, por el asfalto Acabamos de ver, chavales, la única bandera roja que ha existido en la jornada de hoy Fíjate, ¿eh? No ha sido por un fallo de Albon ni mucho menos Simplemente que su unidad de potencia ha dicho hasta aquí, ha muerto Y bueno, le han dicho, pues eso, ¿no? Que aparcase justamente ahí al laito Así que, sí, ok, bandera roja, pero no ha sido por un incidente de Albon ni mucho menos Simplemente porque su Williams ha dicho que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado Por cierto, otra cosa también interesante de estos primeros libres Es que hemos contado con la presencia, chavales, de Oliver Berman No sé si ayer jueves en algún que otro vídeo os lo comenté Creo que no, así que aquí hago ese pequeño repaso, ¿vale? Se ha bajado Kevin Magnussen del Haas durante estos primeros libres Y han ascendido a Oliver Berman Me parece interesante que Nico Hülkenberg el próximo año no va a estar con Haas Y a lo mejor Magnussen sí No haya sido el alemán quien se haya bajado del coche Y le haya dejado su coche, vaya, a Oliver Berman Sino que ha sido Kevin Magnussen Sorprendente, la verdad No sé qué es lo que estará pensando Haas Parece ser que sí que se lo van a fumar, ¿eh? Finalmente a Kevin Porque, insisto, ¿eh? Yo pensaba que iban a bajar a Nico Hülkenberg Ok, es el periodo más rápido de los dos, ¿no? Pero digo, bueno, yo qué sé Como igual no sigue el próximo año Se lo fuman a Hülkenberg Pero qué va, se han fumado a Kevin Magnussen Los Ferrari, chavales, la mejora ¿Se ha notado o no se ha notado? Bueno, a ver, yo creo que sí, ¿no? Primera y tercera posición Además, Carlos se ha quedado a poco más de una décima de Charles Leclerc George Russell a una décima Yo no sé, sinceramente, el equipo Mercedes Si esta muy buena posición de George Russell Es debida a los neumáticos A la climatología A las mejoras Porque sabemos que Mercedes es de los equipos Que yo creo que menor ventana óptima, digamos, ¿no? De trabajo Tienen con sus neumáticos Igual ahora en los libres uno Esa ventana era la super mega óptima Para el equipo alemán y por eso Esa muy buena posición, sobre todo, de George Russell Hamilton creo que se podría haber quedado un poco más cerca Del piloto británico Pero Hamilton también hoy ha tenido No solamente un fuera de pista Ya ha tenido varios, la verdad Entonces imagino que poco a poco Le habrá ido restando confianza Mientras que Russell ha conseguido llevar su bladoble 15 Todo el rato más o menos por pista Por la pista, quiero decir Y así conseguir esa segunda posición Así que yo estoy muy contento, la verdad Con Ferrari Y con el equipo Mercedes Es cierto, señores Es cierto Que son entrenamientos libres Pero, chavales ¿Hacía cuántos entrenamientos libres No veíamos Una cuarta y quinta posición de Red Bull? Ambos a dos segundos A dos segundos, perdón A dos décimas y media Aproximadamente De el que habría hecho Vaya, entre comillas La pole En este caso El primer clasificado de los libres uno Que ha sido Charles Leclerc Hacía bastante tiempo, chavales Y bastante tiempo Que Max Verstappen No tenía esa presión encima De no cometer ningún error Y a ver si aún así Puedes hacer la vuelta rápida Y no lo ha hecho, ¿no? Porque cuando ha intentado tirar A por esa buena vuelta Por esa rápida vuelta Bueno, pues la verdad es que O ha cometido un error O se ha salido de pista O no estaba cómodo Con ninguna rueda Bueno, ha sido un completo jaleo La verdad Y GP, pues imagino que ahora Le va a meter codos al estudio Porque para empezar No puede ser que Max Termine quinto Y lo segundo Si no es que es más importante Que lo primero ¿Cómo es posible que Max Verstappen Haya terminado por detrás De su compañero de equipo Sergio Pérez, ¿no? Lo bueno de esto es que Sergio Yo imagino que ahora en los libres Se ha bajado con una Grandísima confianza Y motivación, ¿no? De ver que está por encima de Max Que sí, que son por poquillas milésimas Y que seguramente mañana en la cual Y Sergio Se le va a complicar Por supuesto, ¿no? Quedar por encima de Max Pero bueno Ya estamos viendo las primeras fisuras, ¿no? Y McLaren, chavales Que era un equipo de esos Que también, hostia Pues vingan con mucha fuerza a Miami A Miami, perdona Ahí mola después de Miami Pues un poquillo desaparecido Sobre todo con Lando Norris Que ha tenido En el equipo McLaren Diferentes problemas Con la configuración Con el setup Del piloto británico Está ahí en octava posición Y su compañero de equipo Oscar Piastri En noveno lugar Bueno Son entrenamientos libres Vamos a ver si tenían Otro tipo de ¿Cómo te digo? Modos operandi Porque chavales Hay que entender Que este fin de semana Es fin de semana Formato clásico O sea, sé sin sprint O sea, sé Con tres sesiones De entrenamientos libres Y a lo mejor McLaren Ha sido de esos equipos Que ahora en esta primera sesión Simplemente querían ver Que todo funcionase A las mil maravillas Y sobre todo quizás Pues enfocados en Oscar Piastri Que era el piloto Fíjate aquí, ¿no? También el amago Que ha tenido Max Verstappen En esta curva alta ¿Verdad? Bueno, ha sido una Ya os digo, ¿eh? Un completo canteo Mientras yo os estoy hablando Seguro que habéis visto Imágenes, fotografías Y vídeos Sobre los incidentes Que os he comentado, ¿no? Lo que te decía Sobre McLaren Quizás no haya sido su sesión Y estén esperando Al segundo entrenamiento libre ¿Por qué también me ha dejado Diferentes interrogaciones Esta primera práctica libre La verdad Del equipo Del equipo de Woking El resto, chavales Lo que estamos viendo, ¿no? Quizás la sorpresa más grande Sea esa sexta posición De Yuki Sunoda Justo por detrás De los Red Bull, vaya Y décima posición Para Fernando Que hoy también Alonso ha tenido Diferentes problemas también A la hora de adaptarse A la configuración Al setup del Aston Martin Han toqueteado muchísimo Su monoplaza Fernando que decía Que bueno Que tampoco se sentía Del todo comodísimo Así que ojalá Y ahora Entre libre 1 Y libre 2 Pues Aston Martin De con la tecla Y ahora Fernando Pueda realizar unos tiempos Más competitivos Sobre todo porque Aston También ha traído aquí Un nuevo paquete Y hombre Hombre Yo que sé, ¿no? Casi 9 décimas Si queremos incluso Aún más redondear Casi un segundo Está Fernando De Charles Leclerc ¿No? Bueno, entrenamientos libres Dique que los tiempos Los cogemos con pinzas Pero chavales Insisto Hacía cuánto tiempo No veíamos tantísimos errores Por parte de Max Verstappen Y hacía cuánto tiempo Los dos Red Bull No estaban dominando De esa forma tan fácil Un gran premio Chavales Cambio de ¿Cómo te digo? Cambio de roles No sé si esto será un cambio de rol Si no será un cambio de rol A ver mañana lo cual Y abre el domingo La carrera Chavales Con el tema de la degradación Que sabemos que Red Bull Es el mejor equipo para ello Pero chavales Las cosas No son tan sencillitas Como Vaya Ni al inicio del 2024 Ni muchísimo menos Como todo 2023 2 2 3 3 3 3 ¡Gracias!